Hola, soy Noelia, pulsa la campana para suscribirte a nuestro canal. Algunos cantantes tienen una larga trayectoria musical. Cada cierto tiempo están lanzando álbumes al mercado, singles inéditos y haciendo giras por todo el mundo. Otros artistas, sin embargo, tienen un éxito tan brutal con un solo tema que se recuerda allá por donde vayan y siguen viviendo de esa canción, o al menos lo intentan. Hoy repasamos la lista de cantantes que han conseguido vivir de un único éxito. Nada cambiará mi amor por ti en su versión en castellano o Nothing's Gonna Change My Love For You en la original de 1987 fue el gran éxito de Glenn Medeiros. Un baladón cantado por un hawaiano que ha resistido nuestra memoria pese al cambio de siglo. ¿Recuerdas alguna otra canción del intérprete? ¿No? Pues eso, artista de un solo éxito. Nick Hammond cambió las cámaras y las poses por la canción, con la mismísima Madonna como madrina en su debut en la música. I Promise Myself de 1990 consiguió el número uno en ocho países europeos. Todo un logro para un artista en su debut. Hizo un segundo intento, pero el disco pasó desapercibido y él decidió hacer lo mismo y retirarse de la vida pública. Las Ketchup es un grupo formado por cuatro hermanas. Rocío, Lucía, Lola y Pilar. Arrancaron con fuerza en el panorama musical español. Nos vamos al año 2002, cuando escuchábamos en todas las emisoras una canción de lo más pegadiza. Aserejera su título y en ella nos podíamos encontrar con una base flamenca, así como un acabado de lo más popero que no dejó indiferente a nadie. El baile también se las traía a la hora de aprendérselo. Tanto es así que se llegó a convertir en la más que pegadiza canción del verano y, lejos de agotarse con el buen tiempo, seguía sonando en las radios y protagonizando algunos anuncios en televisión. Alcanzó el número uno en varios países, desde España hasta el Reino Unido, Italia o Francia, por ejemplo. Después de este éxito del famosísimo Aserejé, trataron de repetir el fenómeno, pero esta vez la varita mágica no funcionó. Y su segundo disco, evidentemente, no contó con la misma repercusión. En el año 2016 aparecieron de nuevo en algunos festivales, pero sin duda ninguna de sus canciones o de sus momentos puede superar al tema que llevó a las Ketchup a lo más alto. Desde bien pequeña, Melody tuvo siempre gran interés por el baile, así como por la canción, algo que sin duda desarrolló rápidamente. Es quizá una de nuestras protagonistas a las que el éxito le llegó muy jovencita. Corría el año 2001 cuando la cantante, con tan solo 10 años, triunfó en el difícil mundo de la música. Lanzó un disco llamado De Pata Negra, que incluía una de las canciones que la van a acompañar toda su vida. El baile del gorila es uno de esos temas que todos hemos bailado y tarareado en un sinfín de ocasiones. Se convirtió en número uno en España, pero en otros países como Argentina, también alcanzó los primeros puestos de las listas de éxitos. Melody se mantuvo un tiempo alejada del mundo de la música para volver con más fuerza que nunca y participar en algunos programas de televisión, donde sigue haciendo gala de su gran talento vocal y su habilidad para el baile. Aún así, como su primer sencillo, ninguno alcanzó tal éxito. El grupo dominicano Proyecto 1 puede presumir de ser uno de los primeros en fusionar ritmos latinos y hip-hop. De hecho, hay quien lo considera como el gran precursor del reggaetón. El tiburón sonó sin parar en 1993, pero como vino, se fue, al menos en nuestro país. Su carrera siguió en Estados Unidos, donde continúan dedicándose a la música, aunque no han vuelto a dar un pelotazo como el del escualo. El tractor amarillo de zapato veloz también reinó un verano, el de 1993. Los integrantes del grupo, Mario Mosteiro, José Carlos Álvarez y Javier Díaz, causaron furor hasta que en 1995 se separaron. La canción sigue sonando en verbenas y fiestas populares. De hecho, el grupo ha lanzado un videoclip para conmemorar el 30 aniversario del tema y están dispuestos a hacer una gira siempre que haya quien los contrate, claro. La misma suerte corrió Lu Vega con su Mambo No. 5 a finales de los 90. Se impuso las pistas de baile, reinó y reinó, hasta que llegó otro hit y destronó al tema del verano. Tras ese éxito llegaron varios discos, pero la fórmula no se repitió. Más cantantes de un solo éxito dentro del panorama internacional. Algo así también ha ocurrido con Nathaline Bruglia, aunque también se ha dejado ver en el mundo del cine y de las series. Sin duda, la conocemos por su canción Turn del año 1997 que se colocó en el número 1 con gran velocidad. Las listas inglesas fueron las primeras en acoger este sencillo, llevándolo a los primeros puestos en tan solo cuestión de días. El álbum vendió más de 6 millones de copias. Fue toda una revolución. Aunque Nathalie siguió en el mundo de la música con Shiver, también alcanzó un gran éxito, pero si nos ponemos a comparar, nada igual a su primer single. Ahora nos tenemos que ir un poco más atrás en el tiempo para dar paso a Desireless. Es otra de las cantantes que alcanzó su gran éxito gracias a Guayas Guayas, una canción que salió en el año 1986. Aunque ella ya había hecho sus pinitos anteriormente, fue justo en este momento cuando el gran éxito le llegó de forma fulminante. Y no fue solo en Francia, país de procedencia. Es una canción que ha llegado a todos los rincones del mundo. Se ha convertido en uno de los grandes himnos de los años 80, por lo que no hay que decir que las listas de éxitos contaban con ella en los primeros puestos. A finales de los 80, se convirtió en madre y se alejó de los escenarios. Regresó años más tarde, pero desde luego, lo que se recuerda de su trayectoria musical es ese gran éxito, Guayas Guayas. The Weather Girls son un dúo musical que cuenta con numerosos álbumes de estudio. Pero sin duda, las cantantes triunfaron con una única canción. Aunque han tenido bastantes conocidas, no podemos decir lo contrario, pero seguro que de la que te acuerdas es de It's Raining Man, un single pegadizo que ha sido versionado en múltiples ocasiones y que también ha formado parte de algunas bandas sonoras. Durante más de 46 semanas fue número uno indiscutible. Desde el año 1982, el de su lanzamiento hasta hoy en día, todavía podemos escucharlo en diferentes medios. Seguro que tú también puedes tararear la letra. La cantante y compositora Duffy es otra de las artistas que podemos decir que han tenido un gran éxito. Bueno, es cierto que ella sigue componiendo y que ha lanzado otros singles. Algunos de ellos también han tenido un relativo éxito o una gran acogida, pero sin duda, tenemos que hablar de una de las grandes canciones de la joven. Mercy también es otro de los singles que no se olvidan. Ella se presentó al programa Pop Idol en el que quedó segunda. Quizá esto se convirtió en un gran trampolín para aparecer en radios y en televisión, de tal manera que en 2008 con este tema alcanza el éxito. Uno de los más descargados. En tan solo un mes, el disco ya había vendido más del millón de copias en toda Europa. Meredith Brooks apareció en nuestra vida en los años 90. Es otra de las cantantes y también compositoras que nos han dejado grandes canciones, pero sin duda, Beats ha sido y sigue siendo su gran éxito. En el año 98 estuvo nominada a los premios Grammy gracias a este single, otra de las grandes canciones que se han escuchado por todo el mundo. Pero a partir de ahí, su segundo disco ya no tuvo la misma aceptación. Parece que el éxito no le acompaña. Rompió con su discográfica y comenzó de nuevo. Hasta el momento tampoco se le ha conocido otra canción famosa a pesar de sus intentos. El italiano Neck buscaba por todos los rincones a Laura. Que si Laura no está, que si Laura se fue, que si Laura se escapa de mi vida. Nos tuvo entretenidos semanas, pero luego tuvo que llevarse la búsqueda a otra parte. Y aunque siguió lanzando sencillos, al menos en España, no tuvo mucha más repercusión. Sonia y Selena irrumpían en el panorama musical español con Yo quiero bailar a principios de los años 2000. Una de las canciones que se nos han quedado pegadas pegadas. Sonia Madoc y Bárbara Selena eran las dos jóvenes que componían este dueto. Un par de años después, el grupo se disolvía. Pero parece que la carrera de cada una iba a continuar por separado. Sonia fue la que más sencillos lanzó y alguno que otro consiguió cierta repercusión. A pesar de que se volvieron a juntar, está claro que no hay nada como la primera canción. quería seguir. Awork tos. Awork tos. Awork tos. Awork tos.